Buenas tardes, mi nombre es Frank Weinholt, soy representante de Rocamad para Colombia. Estamos aquí para enseñarle la nueva máquina de última tecnología para el pulido de estuco y drywall en la construcción. Esta es una herramienta que nos va a ayudar en más de un 60% en tiempo en la parte de acabado y pulido y mejorando 100% la calidad de las superficies. Ahorrando tiempo y también adicionalmente podemos conectarle una aspiradora para evitar el polvo que produce la lijada en las obras. Y así podemos proteger el medio ambiente y principalmente al trabajador de estos polvos que son tan nocivos para la salud. Empezamos mostrándole la máquina, que es una máquina muy sencilla, muy fácil de manejar y muy fácil de maniobrar. Es un vástago que se puede extender hasta 3 metros de altura, el cabezal es escualizable para pulir techos, muros o pisos y otra cosa importante que podemos llegar hasta los bordes sin tener que hacer otros reprocesos o hacerlo manualmente. Esta máquina trabaja por medio de una guaya y un motor de una pulidora, el cual el motor va a parte de la pieza de trabajo para evitar el peso de la máquina o el trabajador tenga que soportar el peso de esto. La máquina pesa en total 5.4 kilos. Si quitamos el motor de la pieza de trabajo, que es esta parte del motor, la colgamos aquí en la cintura, solamente el equipo nos va a pesar 2.4 kilos. Entonces es muy poco lo que vamos a tener que soportar. Las ventajas de esto es que cuando nosotros vamos a pulir una superficie no tenemos que hacerle fuerza, solamente vamos a apoyar la parte del disco en la pared y vamos a llevarla o guiarla a donde nosotros pretendamos o necesitemos pulir la superficie. Solamente la tenemos que llevar y así ella hace el trabajo. Tenemos dos tipos de lijas, uno que es para el pulido normal y otro que es para darle ya el acabado final para tener una superficie completamente perfecta. Las lijas se pegan a la máquina por medio de velcro y así es que ellas hacen todo el trabajo. Para quitar la lija solamente la quitamos y ponemos la otra lija. La parte de la aspiradora se conecta en esta parte de atrás para evitar, como dije anteriormente, el polvo. Es una parte muy importante en la construcción y en el medio ambiente en este momento. Con esta máquina vamos a ahorrar entre un 60% a un 70% en tiempo de ejecución en las obras. Y eso, si lo vamos a valorizar en pesos, es un ahorro muy sustancial. Aproximadamente una persona pule en un día entre 200 y 250 metros manualmente. Con la máquina podemos estar realizando más de 600 metros en un día de trabajo normal. ¡Gracias! Sonido García